Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Este ataque se muere. Este ataque se muere, ¿qué vamos a hacer? Ya, espera, estoy hablando con un experto, tranquila. ¿Te llamó el médico? Algo así. Dígame, Doc. Lo primero que hay que hacer es despejar la vía aérea y comprobar el pulso y la respiración. Revisar vía respiratoria y comprobar el pulso. A ver, a ver. Sí, le suena el corazón. Sí, aquí también. Respira y le suena el corazón. ¿Está vivo? Sí, señor. Después acuesta al paciente del lado, lo abriga y lo mantiene caliente hasta que llegue la ambulancia. ¿Paciente caliente? ¿Un saco o algo así? El saco, el saco. ¿Cuál saco? Ese, Pablo. Ay, pero por favor, no entramos en el pánico, de verdad. Ya, a ver. Ay, perra, con cuidado, Berta. ¿Qué quiere? ¿Que deje ahí mis huellas dactilares para que me acomoden ese pato muerto? Pues no. Ay, a ver, Berta, él no está muerto, él se desmayó, además usted no tiene la culpa. El que tiene la culpa es este. ¿Este? ¿Por qué este? Es porque usted fue el que le dio el tramacazo. Por favor, no busquemos culpables ahora. ¿Qué importa? Mantener con vida a este pobre hombre. Dígame, doctor. Entonces sí es mejor llamar a la ambulancia. No, no, no se puede. Llamamos a la ambulancia y nos van a acusar de... ¿De homicidio? Por ejemplo. Entonces dejen el paciente ahí como está. Déjenlo quieto hasta que él se despierte solito. ¿Y ya? ¿Y ya? Esperemos que no sea nada grave. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Qué buen servicio. De nuevo. Ay, muchachas. ¿Y si no se vuelve a despertar, qué hacemos? ¿Sí? ¿Y si se despierta, bobo? Ay, pues sin memoria. Bueno, esto sería buenísimo porque entonces no se acordaría que fui yo quien le pegó el golpe y que había echado a Berta. No, no, no. Nos van a echar a todos. No, mejor dicho a ustedes dos porque a mí ya me habían echado. Perdón, perdón. ¿Saben qué es lo peor? ¿Qué? Que no demora en llegar el inversionista extranjero por culpables. ¿Cuál inversionista? ¿Cuál extranjero, por favor? Pues imagínese que iba a venir un inversionista a hablar con don Juan Manuel a cerrar un negocio importantísimo y ahora llega y no lo encuentra. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y si ese negocio no se cierra? Vea, pa, nos echan a todas. Ya, a ver, a ver, tampoco es para tanto, por favor. No es para tanto. No. Nos va a tocar conseguir trabajo rogando. Señor, nos va a tocar otra vez vender por catálogo porque ahí no hay salida. Perdón, perdón por tenerlas así. No es mi culpa. Les pido mil disculpas, de verdad. Ay, pero es que las disculpas no nos sirven para nada. Yo sé que no, pero, hombre, trabajemos para encontrar la solución. No nos quedemos enfrascados en el problema, de verdad. ¿Solución? Va a complicar. Ay, mamita se acuerda siempre a la misma hora. Bueno, bien, pues antiga. Sí, no, es que toca arreglarlo. Por favor, siéntense y pónganse cómodos. Claro, ahorita les doy un alguito y toda la cosa. Cuente, cuente, la joda. Pues no mucho, Patricita, realmente es solamente doblar esos chiritos. ¿Qué? ¿Todo eso, ma? Uy, qué pena, viejas, Blady, pero eso no lo vamos a alcanzar a doblar hoy. ¿Cómo que no? Ay, no, ni yo necesito eso hoy porque mi cliente viene a recogerlo. No, mamita, ¿a usted qué le pasa? No, pues entonces a mamita hagamos pa' que llueva pa' arriba. ¿Cómo así, Patricita? Mamita, ¿usted cree que vamos a alcanzar a doblar esa joda pa' hoy? Mamita, eso es explotación laboral. Qué pena con usted. Sí, pero tranquila, no, tranquila, mamita, que nosotros le vamos a ayudar. Nosotros le vamos a ayudar, vamos a trabajar en equipo y todos podemos... Sí, papito, pero yo tengo jodido el túnel carpeano. Sí, pero todos vamos a ayudar, oye, pa. Oye, Tigre, ¿cómo le va? Ojo a lo que le voy a decir, llave. Necesito que me busque una información sobre un gran inversionista extranjero, llave. ¿Qué? ¿Pero lo que usted no estaba haciendo como unas pausas activas o algo así? Eh, sí, lo que pasa es que las pausas activas terminan siendo más activas de lo normal. Entonces, ojo, apunta ahí. Necesito que me busque todos los negocios que tenga un tipo que se llame Joao Filip Luiseño. ¿Qué? Espere, espere, yo anoto aquí en esa agendita que hay acá. Espere, ¿cómo, cómo? Repítame, ¿Joao qué? Joao Filip Luiseño. Ok, pero tiene que ser ya. Sí, tiene que ser ya porque es muy importante, llave. Es que estoy ayudando a mi mamá con una ropa que tiene que entregar. Tigre, a ver, por favor, es un caso de vida o muerte, llave. Bueno, bueno, listo, así es así urgente, hágale, no cuente con eso que yo le ayudo, listo. Bueno, ojo, ya veo, ojo, va. Hola, yo no puedo con esto. Dios, ¿qué pasa, Germán? Yo que voy a saber, pero este bulto lo metemos allá, porque a mí no me van a meter a la cárcel. ¿Qué tal yo aguantando hambre por este señor? Ni más faltaba. Hágale otra vez. Pero no se hagan exagerar. Ay, esto se mueve. Hágale, empuje. Ay, espere, espere. Un momentico, así, a ver. Hágale, abre, ya voy. Salga de ese bulto. A ver, a ver, a ver, a la una, a las dos, a las tres. ¿A ver qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Uy, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúde ahí! ¡Ay, ya, ya! Yo lo que es este bulto no lo quiero volver a ver en mi vida. Ya. No, espere, que no acomoda. ¿Qué será que no acomoda? Ya está bien, mire, eso no pasa en nada. Ni se da cuenta. Me voy por mis cosas. Yo me largo ya de aquí. No, usted no se va a ir a recorrer. No, ¿por qué no? Yo me largo de aquí. Ni me asfaltaba. Eh, no, señora. No. Mire, ¿sabe qué podemos hacer? Esperar a que se despierte y le explicamos que fue una tienda. Ay, no sea ingenuo, no sea ingenuo, no sea boba. Ese señor no nos va a comer cuenta. ¿Y por qué no nos va a creer? A ver. Pues, ¿por qué no? Lástima que perdí mi sueño de tener mi pensioncita, pero bueno, no, eso no cierra así. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Llegó la inversionista a Portugués! ¡Ay, no! Hágalé. Hágalé. ¡Sí, arruiné! ¡Hágalé! Quieta. ¡Que no se salga! ¡Ah! ¡Soy de las manos, se abre! Ya, ya. ¡Buas tarde! ¡Buas tarde! ¡Com licencia! ¡Estoy procurando al señor Germán y un nieto! ¡Tengo un encuentro con él! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Buas tarde! Buenas tardes, Joao. Buenas tardes. ¿Cómo va para usted? Muy bien, muy bien. Ah, qué bueno. Voy a atender a usted, mi nombre es Germán. Mucho placer, hermano. Mucho placer, hermano. Por favor, sentado. Permiso. Bienvenido. Oh, qué calor, qué calor. Qué calor, qué calor. Qué calor, qué calor. ¿Você conoce a Ronaldinho? Ah, lo conozco. Ronaldinho, Cacau, Pelé. Ronaldinho, Cacau, Pelé. Un saludo para Joao. Oh, Joao. Buenas tardes, muy gusto. Por favor, fuera de acá. Ah. ¿Ah? Afuera, afuera de acá. A ver, please. Que se vayan. Afuera. Ay, permiso. Buen día. Que esté bien.